Saludos de nuevo. Entramos ya en la recta final del Congreso. La Unión Europea y América Latina mantienen históricamente una relación política, comercial, económica y cultural. La pregunta que vamos a tratar de dejar respondida en este último panel del Congreso es si ese vínculo se puede estrechar todavía más. El saber qué posibilidades hay de crear un gran espacio Europa-América Latina. Antes de dar paso a los invitados de la mesa, vamos a conocer el punto de vista del secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe, don Fernando García Casas, que vuelve a estar con todos ustedes. Buenos días. Por un lado, pensamos, se ha hablado esta mañana, que es un momento político importante. Macron, Merkel, una Europa que se quiere renovada y una América Latina que se quiere renovada también, con los cambios en Brasil, los cambios en Argentina, ese acercamiento, Alianza del Pacífico-Mercosur. Creemos, entonces, que de los dos lados, en un momento de cuestionamiento, las relaciones internacionales puede ser enormemente promisorio. Yo estoy seguro, ya me gustaría quedarme a aprender de los ponentes, que ese vínculo nos refuerza y es estratégico para ambos lados. Desde el punto de vista de los acuerdos en discusión, estamos en la modernización del Acuerdo Unión Europea-Chile, modernización del Acuerdo Unión Europea-México, posibilidad, tras 22 años, de un acuerdo por primera vez de Unión Europea-Mercosur, la zona de libre comercio más grande del mundo, y, por último, lo que puede ser esto tan de modo ahora un game changer, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, que, desde luego, puede acompañar transiciones y puede acompañar novedades en tan querida isla. En tercer lugar, la pelea que mantenemos con nuestros socios latinoamericanos, apoyándonos unos a otros, de los países de renta media, países como Uruguay, Chile, Antigua y Barbuda ya no, devastada por el huracán, son países que iban a ser graduados para muchos instrumentos de la cooperación internacional de desarrollo y, por tanto, nosotros sostenemos que no hay que graduarlos, sino que no tiene que haber graduación, sino gradación, seguir con nuevos instrumentos de cooperación, pero que no se puede, de alguna manera, castigar o no dar más recursos a quienes han hecho bien los deberes. En cuarto lugar, la Cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe. Consideramos que ahora hay un desacuerdo dentro del ACELAC, pero es importante que un proceso tan valioso que se inició en 1999 en Río de Janeiro no se vea por la crisis venezolana excesivamente demorado ni excesivamente afectado. Una fórmula que tuviera lugar el año que viene, en 2018, sea a niveles de jefes de Estado o de cancilleres, en El Salvador podría ser una buena salida. Pero no hay que olvidar que la Unión Europea tiene otros procesos de cooperación biregional, por ejemplo, con África, y eso sigue en adelante. Conviene que nosotros no nos quedemos atrás, como dice la Agenda 2030. Y en último lugar, y yo creo que en este encuentro también organizado por CEAP y por Nuria Vilanova, es importante, como todo el sector público no puede hacer, ni mucho menos todo, los partenariados público-privados, las APPs, y en ese sentido, tanto las multilatinas como las pymes pueden hacer una alianza para la productividad, que es lo que pretende la Unión Europea, CELAC, y así, con esta productividad, con la conectividad, con la digitalización, con la nueva incorporación, en meternos en las cadenas de valor y no perder trenes que ya perdimos históricamente algunos. Les dejo en compañía este panel de lujo y muchas gracias. Muy bien, pues… Ah, perdón, 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 es que no sé cómo va esto. Ciertamente no necesitan mucha presentación, pero con todos ustedes tenemos a nuestro presidente de honor y primer secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias, a Josep Piqué, que es presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, y a doña Trinidad Jiménez, directora de Asuntos Globales de Telefónica. Tanto el señor Piqué como la señora Jiménez fueron ministros de Asuntos Exteriores en distintas legislaturas. El moderador del debate, que no he querido pisar al señor Cebrián, es el presidente ejecutivo del Grupo Prisa, el Grupo de Información, Educación y Entretenimiento, líder en los países de habla española y portuguesa. Asimismo, es el presidente del periódico El País, autor de numerosos libros y miembro de la Real Academia de España. Muchas gracias. Finalmente, buenos días otra vez a todos. Bueno, tenemos tres cancilleres también, fue ministro de Asuntos Exteriores, Enrique Iglesias de su país. Y yo voy a tratar de ser moderador, pero en realidad preferiría ser provocador, porque soy un periodista y los periodistas tendemos más a provocar que a moderar, que no queramos salirnos, sacar los pies del plato. Se habla de Europa y América Latina. Hace poco en un artículo recordaba que en una reunión en Venecia hace muchos años, que nos reunimos un número de intelectuales, periodistas, empresarios y políticos europeos para ver qué era Europa, llegamos a la conclusión de que Europa no existía, la Europa unida. Que era una fragmentación de… Estaba Jacques Delors, que entonces era presidente de la Comisión Europea. Era una fragmentación de naciones, lenguas, culturas e historias enfrentadas entre sí a lo largo de los siglos. Y, sin embargo, Jorge Luis Borges dijo, pues, esto de que Europa no existe me llama la atención, porque yo siempre he creído que América es Europa echada a navegar. Posteriormente, en otras reuniones en diversos países, hablando de América Latina, había mucha gente que insistía en que, bueno, América Latina era un archipiélago y no un continente. Y, por lo tanto, la variedad étnica, cultural, histórica, los enfrentamientos nacionales, a veces bélicos entre diversos países de América Latina, los contenciosos políticos, etc., pues, hacían también contemplar que era un continente que había estado unificado fundamentalmente por la deuda en los años 60 y 70 y por la cultura y el idioma y la religión, en cierta medida, pero que realmente, pues, tenían muy poco que ver los países del Caribe con los del cono sur y tenían historias y proyecciones diferentes según sus respectivas nacionalidades. Bien, probablemente, si esto fuera así, es porque, efectivamente, Europa sigue siendo un poco… Esa Europa echada a navegar sigue siendo un poco América Latina. Y no quiero desmentir al secretario de Estado, pero estamos en un momento donde es preciso ser optimista, pero ser realista también. Europa tiene muy serios problemas de integración. A comenzar por el Brexit, pero el Brexit es un síntoma de algo más profundo. Hay problemas en la Europa central y del este muy serios. Disensiones dentro de la Unión Europea, incluso dentro del área euro. Y la esperanza que suponía el eje Macron-Merkel, pues, ha bajado bastantes puntos después de las elecciones en Alemania. Hemos visto la aparición de un partido populista de extrema derecha muy considerable. Y, por lo tanto, una situación de, no digo inestabilidad, pero de confusión política en el corazón de Europa, que es Alemania, que se suma a la situación general del continente. En España tenemos un ejemplo reciente, no vamos a hablar de él, pero, efectivamente, el crecimiento de los populismos, los nacionalismos, la xenofobia, la resistencia a las diferencias en Europa, tiene también su reflejo en América Latina. América Latina, después de una década espléndida de crecimiento, de democracia, de volcarse hacia el mundo, está padeciendo tensiones internas muy serias en muchos países y entre varios países entre ellos. La situación de Brasil sigue siendo muy inestable. México tiene elecciones el año que viene y no sabemos exactamente cuál va a ser el futuro de México. El presente es que el partido de Andrés Manuel López Obrador parece muy bien colocado para esas elecciones y hay diferencias entre los partidos. No hablar de lo que pasa en Venezuela, la esperanza de Cuba después de la subida a la presidencia, al presidente Trump, con su política respecto a los latinos y a la Latinoamérica interior de los Estados Unidos, también está generando problemas. En definitiva, es un momento difícil tanto para Europa como para América Latina. Y para empezar el diálogo les preguntaría a los tres intervinientes que conocen Europa y América Latina mucho mejor que yo, ¿qué papel puede jugar América Latina en la globalización? Es decir, porque lo que es irreversible es precisamente la globalización. Y frente al progreso de Asia, a la influencia creciente de los países asiáticos, al despertar de África, ¿qué puede hacer América Latina en este nuevo mundo, por otra parte, tan controvertido y tan atribulado como está en estos momentos? Bueno, yo creo que América Latina, como el resto del mundo, no pueden ignorar la importancia de lo que acontece en el mundo, la importancia de integrarse al mundo para poder convivir con él en los aspectos sociales, políticos, pero también en los aspectos económicos, donde es muy importante. Yo creo que América Latina ha vivido en los 200 años de independencia momentos en donde hemos tenido un globalizador del siglo XIX. El globalizador nuestro fue fundamentalmente Inglaterra, en lo económico especialmente. Y de cierta manera entraron a los Estados Unidos más tarde, pero básicamente Inglaterra. Después de la Segunda Guerra Mundial se asentó la globalización por parte de los Estados Unidos. Europa fue entrando en el sector básicamente de inversiones y en el comercio, pero no en la dimensión, no la tiene todavía hoy como tuvo en su momento. Para nosotros, el año 90 fue un momento donde se terminó, en 1990, se terminó un periodo de crisis en América Latina y una década muy difícil, que hemos llamado mucho la década perdida desde el antepal. Ahí se inició un proceso donde América Latina comenzó a globalizarse porque se cerraron, se abrieron las puertas del comercio, de la inversión, y apareció una América Latina integrada al mundo. Esa fue la gran experiencia nuestra en la parte económica y comercial. En la parte política, yo diría que la globalización, América Latina forma parte del Consejo de Seguridad, tiene ciertamente una posición en el G20, 30 países, pero nunca América Latina asumió una posición verdaderamente fuerte hasta que se generó la relación Europa-América Latina como una forma de... De manera que hemos tenido distintas fuerzas globalizadoras, China y Asia es la última gran fuerza que estamos viendo ahora, muy vigorosa, muy importante y que marca un rumbo que habrá que tener en cuenta. Pero realmente el fenómeno más bien nos globalizaron, más que nosotros tuvimos actitudes globalizantes hacia el exterior. Eso diría mi primera aproximación. Yo creo que en este momento hay conciencia de que para nosotros es fundamental la globalización y eso ha ampliado en este momento con la necesidad de que América Latina busque dentro de sus fronteras hacer lo que siempre quiso hacer y que nunca lo hizo bien, que es el tema de la integración, que es un tema que podría formar parte de nuestro debate. Bien, has hablado del G20, hay tres países, tres potencias latinoamericanas en el G20, se va a reunir próximamente en Argentina. Que yo sepa, nunca Argentina, Brasil y México han llevado posiciones, no ya digo comunes, ni siquiera coordinadas, ante a las diversas reuniones del G20. ¿No parecería conveniente que los gobiernos de esos países procuraran llevar posiciones, como digo, coordinadas respecto a problemas que son comunes y que afectan a América Latina en su conjunto? Le pregunto a Trinidad. Muy cierto, ha sido una reclamación permanente de que de alguna forma la región aparezca en ese concierto y no solamente los tres miembros, España tendría que estar en esto también, es la oportunidad que realmente tendríamos de aparecer allí como un grupo que tiene posiciones constructivas, pero de iniciativas para llevar a definir las prioridades. Básicamente, ese sería el tema. Yo creo que estamos en falta con eso. Trinidad. Hola, muy buenas tardes. A ver, yo quiero comenzar, Juan Luis, si me lo permites, haciendo una declaración de principio. Yo llegué a América Latina la primera vez en mi vida a mitad de los años 80. Estaba yo todavía en la universidad. Y apenas había empezado la democracia en Uruguay, todavía no había democracia en Chile. Es decir, conocí una América Latina diferente a la que soy. Y yo tengo que decir que el proceso de cambio, de desarrollo que he visto en América Latina es extraordinario. Quiero decir esto porque, si bien todavía existen algunos rasgos que tú estás poniendo de manifiesto en tu intervención inicial, en la cual América Latina tiene que dar pasos para su inserción en el escenario global, para jugar un papel de liderazgo en el escenario global, que pudiera jugarlo, ha avanzado mucho en los últimos años para poder hacerlo ahora. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad. Y lo digo además desde España y desde la posición de haber sido ministra de Asuntos Exteriores de España. Porque yo siempre tuve muy claro que el valor añadido, el valor político, el valor económico, el valor social y el valor cultural que tiene España en la actualidad, en el mundo, es gracias a su relación privilegiada con América Latina. Es decir, ese es el valor de España en el escenario global. Y eso lo comprobaba cuando me reunía, no sé, en mi época era Hillary Clinton, pero podía haber sido cualquier otro. ¿Qué me preguntaba? Me preguntaba sobre América Latina y me hablaba sobre América Latina porque entendía que el vínculo de España con América Latina era tan estrecho que podíamos jugar un cierto papel en el escenario global. Bien, si lo veo con la Unión Europea, tengo que decir alguna cosa que a veces se olvida. La Unión Europea invierte en América Latina, gracias a España, digo, por el papel que tiene más del liderazgo España, más que Rusia, China y la India juntos. Es decir, la inversión de la Unión Europea es mayor que estos grandes países que sí que juegan un papel importante, pero estamos hablando de inversión. Inversión significa compromiso con el país donde uno llega. Y eso, por ejemplo, lo ha hecho España y lo han hecho las empresas españolas. Y las oportunidades que hay también ahora porque las empresas latinoamericanas lo están haciendo a su vez en España, lo están haciendo en Francia, lo están haciendo en Italia, lo están haciendo en Europa. Por tanto, ahí ya hay un feedback muy importante, que es el papel empresarial que yo creo que es importante destacar. Hay una posición coordinada, volviendo a tu pregunta, de los países de América Latina que forman parte de los órganos de gobernanza global como es el G20. No lo han explicitado. Son Brasil, en el G20 Brasil, México y Argentina. Pero sí que hay espacios donde yo veo que América Latina juega ese papel de coordinar sus posiciones. A mí muchas veces me han dicho, nos vamos a reunir el GRULAC, que es el foro donde se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de América Latina. O nos vamos a sentar y, Rebeca Grispan, que es la secretaria general iberoamericana, en su momento tú también lo harías, Enrique, cuando era la Asamblea General de Nueva York, de Naciones Unidas, ¿cuántas veces no te habías reunido con los ministros de Asuntos Exteriores de América Latina en el cual también se invitaba a España y se invitaba a Portugal? Ahora, yo creo que eso tiene una fortaleza y una riqueza extraordinaria y que en el escenario global, como tú decías, y que la globalización es irreversible, creo que tenemos una magnífica oportunidad para que en este momento realmente hagamos y formalicemos esta relación y este vínculo que ya es muy antiguo y que tiene muchísima fortaleza ya, ya de por sí. Pero, evidentemente, tenemos mucho recorrido todavía que hacer. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Yo, como hace diez años que dejé la actividad política y cinco más que dejé el Ministerio de Asuntos Exteriores, si me lo permiten, voy a intentar ser, por lo menos, tan provocador como nuestro moderador e insigne periodista. Porque estamos hablando, la pregunta básica era ¿qué papel puede jugar América Latina en la globalización? Esto nos llevaría muchas horas, pero la provocación viene de lo siguiente. El papel que puede jugar va a depender de lo que América Latina se crea de sí misma. Y, por lo tanto, tiene que creerse que tiene que tener una voz en la globalización, cosa que de momento no existe. La segunda parte de la provocación viene de una frase que le escuché a un insigne novelista mexicano que un día me dijo yo me enteré que era latinoamericano cuando vine a estudiar a Madrid. Dice, ¿por qué antes no lo había percibido? ¿Por qué? Bueno, porque América Latina es un concepto geográfico, en buena medida es un concepto idiomático, lingüístico, es un concepto cultural, pero está muy lejos de ser un proyecto político como tal. Y eso es muy difícil, eso es muy difícil porque los europeos tenemos nuestra propia experiencia. Hemos estado siglos matándonos entre nosotros mismos sabiendo que éramos europeos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las raíces culturales y religiosas, desde el punto de vista geográfico, sin ninguna duda, pero solo hasta muy recientemente hemos adquirido la conciencia de que éramos europeos desde el punto de vista político. Y, a pesar de eso, con enormes dificultades que todos conocemos. Se ha mencionado que es una pena que los tres países latinoamericanos y, eventualmente, más España, no tengan una posición común en el G20 o que puedan tener posiciones comunes en otros organismos multilaterales. Los europeos llevamos ya 60 años de integración a raíz de la firma del Tratado de Roma y todavía no hemos conseguido tener una voz única en el Consejo de Seguridad, por ejemplo. Eso ahora ya no va a jugar porque uno de los dos miembros europeos, hasta ahora miembros de la Unión Europea en el Consejo de Seguridad, pues ha decidido irse. Y, por lo tanto, vamos a dejar a un único país de la Unión Europea representado como miembro permanente en el Consejo de Seguridad. Pero, en cualquier caso, lo que quiero decir es que eso es reflejo de las dificultades de los procesos de integración. Y, mientras no se avance en la integración latinoamericana, desde el punto de vista económico y empresarial, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista institucional, es muy difícil que América Latina como tal pueda tener una voz en el proceso de globalización. Por eso es enormemente importante que, desde Europa, que sí podemos tener esa voz en la medida en que vayamos profundizando en el proyecto político de construcción europea y con todas las dudas y con todos los matices que apoyemos esos procesos de integración en América Latina porque, desde el punto de vista de lo que es la defensa de nuestros valores básicos, América Latina constituye parte fundamental de Occidente. Y eso que significa que todo lo que implique reforzar el vínculo entre Europa y América Latina implica también reforzar nuestra creencia en las democracias representativas, nuestra creencia en la economía de mercado, nuestra creencia en las sociedades abiertas y, por lo tanto, va en favor de algo que, en estos momentos, en el mundo está en cuestión porque las llamadas potencias emergentes ya emergidas y de qué manera resulta que no comparten ese mismo sistema de valores. Y, precisamente, por eso ya hablando de integración, parecería que integrar a América Latina como integrar a Europa en un todo es un esfuerzo casi imposible y, además, no muy útil. Estamos hablando más bien de integraciones regionales dentro de regiones más amplias, la Unión Europea o la zona euro dentro de la Unión Europea. Estamos viendo lo que está pasando con el Brexit, pero también con las dificultades de la ampliación en la Unión Europea. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo islámico y con los contenciosos entre Turquía, Irán y Arabia Saudí. Había unos proyectos de integración regional en América Latina, el Caribe, el Pacto Andino, el Mercosur, recientemente la Alianza del Pacífico, que amenazaba, según algunos, compartir por la mitad a América Latina, los que están mirando a China y al Pacífico y los que están mirando hacia el Atlántico. Pero parece que estos proyectos de integración regional de menor alcance también están padeciendo tensiones internas muy serias. Acabamos de ver que la Combre del Caribe se acaba de aplazar. La Alianza del Pacífico, desde que ha llegado Trump a la Casa Blanca, pues parece que ha perdido fuelle. Mercosur tiene problemas internos serios, sobre todo con la evolución de Venezuela, etc. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, yo soy muy integracionista y creo que es un destino al que debe dirigirse la región si quiere realmente colmar sus aspiraciones más importantes. Y me tocó vivir todos los modelos de una forma y otra. La América Latina empieza a integrarse en el año 60, tres años después del Tratado de Roma. Hicimos un primer ejercicio, éramos los ocho países de América Latina y México. Gran expectativa, gran ilusión. Algunas veces, Félix Peña, que conoce muy bien estos temas, dice que nosotros somos como la cordillera, subimos en el entusiasmo, llegamos a un pico y luego caemos. Eso nos pasó. Nos pasó con ese esfuerzo, nos pasó con el grupo andino. No nos pasó con Centroamérica. Yo debo decir que cuando hablamos de la crisis de la integración, debemos rescatar el caso centroamericano, que a pesar de todos los problemas, ahí está la integración y funciona. Después de guerras, de enfrentamientos políticos, ahí está. Y el último ejemplo fue el Mercosur, que también tuvo su momento de euforia y ahora está. Lo que yo creo que para nosotros la integración es fundamental si queremos realmente sumarnos a la modernidad. Y creo que los factores externos ayudan a ello. Por ejemplo, la alianza del Pacífico, que es muy prometedora y muy importante. Yo creo que ahí hay una beta muy linda. Pero de alguna manera el factor externo fue el Pacífico, que de alguna manera está generando una capacidad de amalgamar un poco este esfuerzo y darle entusiasmo. ¿Pasará algo de nosotros llevar con Europa? Sí. Yo pienso que de alguna manera, si nosotros logramos que se firme el famoso tratado de Mercosur que hace 14 o 15 años que está tratando de hacerlo, tendríamos una situación en donde tenemos 30 países de América Latina con tratados preferenciales con Europa. 30, ahora hay 15, más los 14 del Caribe, eso se hace unos cuantos. Vamos a llegar a 30 países. Eso significa ciertamente un gran instrumento para integrarnos nosotros. Porque si le vamos a dar concesiones a Europa, y Europa nos las va a dar a nosotros como bloque, bien nos las podemos dar entre nosotros mismos. Es decir, que el acuerdo de Mercosur con Europa sería para la integración latinoamericana muy importante, no solamente para que podamos potenciar las relaciones con Europa, sino para nosotros mismos tomar esas concesiones que se las damos al continente europeo para fertilizar la unidad entre nosotros. Y también lo sería para Europa, pero 15 años de discusiones parecen demasiados años. Yo le preguntaría a los 12 ministros de Asuntos Exteriores, españoles y europeos, ¿cómo es posible que 15 años después no se haya firmado el acuerdo? ¿Quién se opone a ello? ¿Qué intereses se oponen a ello? Son 20, ¿eh? Son 20 años. Son 20 años. Bueno, a ver, hay que también señalar algunas cosas. Quizás los que hemos visto, los procesos de integración, cómo se han ido consolidando, las dificultades que se han ido viendo, pues también podemos ser algo más optimista. Yo sé que no lo eres. Pero no solamente voy a hablar del Mercosur, voy a hablar de otros procesos de integración y en relación a la Unión Europea, que sí que se han logrado. Por ejemplo, el acuerdo de asociación con Centroamérica, entre Unión Europea y Centroamérica, se ha logrado. ¿Por qué? Porque ha habido una integración centroamericana. Y esto es real y tiene éxito. En segundo lugar, ha habido un acuerdo multipartes. Embajador de Perú, que entonces era canciller de Perú. Se ha firmado primero entre el Perú y Colombia, después se ha agregado Ecuador y ahora se ha invitado a Bolivia, que es el heredero del antiguo pacto andino. Pero ese acuerdo con la Unión Europea ya funciona. Ahora se ha reactivado el Mercosur. Es verdad que se ha encontrado con unos intereses por parte de la Unión Europea, y ya que lo hablas claramente, intereses económicos, intereses comerciales de algunos países europeos que competirían con países del Mercosur. Pero también existen diferencias dentro del Mercosur por el tamaño de las economías, porque aquí se tienen que integrar las economías de países como Brasil, países como el Uruguay, países como Paraguay y Argentina. Y surge la Alianza del Pacífico, porque yo creo que es un proyecto muy interesante y que también se integra para la mirada que tienen que lanzar hacia los países del Pacífico. La última cumbre que hubo de la APEC en Lima fue una cumbre bien interesante, y voy a recordar la frase que pronunció el presidente de China cuando se dirigió a todos los presentes. Dijo, aquí en la alianza del... Perdón, aquí en la cumbre de la APEC, mientras que Trump está levantando muros, nosotros estamos tendiendo puentes. Digo esto porque creo que hay muchos elementos en presencia que nos permiten ser optimistas, tanto sobre la coordinación de posiciones en el escenario global, como a la posibilidad de instalar unas posiciones más firmes y sólidas de América Latina en el escenario global. Pero, ¿por qué dices...? Perdón, ¿qué hace falta para que se firme el acuerdo con Mercosur? O sea, 20 años de discusiones, tendremos identificados cuáles son los problemas. Yo creo que se levanta... Porque si es tan importante, habrá que resolver esos problemas. Yo creo, sinceramente, que tiene que levantarse el veto por parte de algunos países europeos. ¿Pero qué países? Porque, claro... Bueno, quizás porque todavía conservo mi posición de prudente ministra de Asuntos Exteriores, no nombro a los países. Pero los empresarios tienen derecho a saber por qué no progresan. Tienen derecho a saber que hay países de la Unión Europea que con sus intereses entran en contradicción, intereses de carácter... Y ahora ya no compromete al gobierno, sino que no lo diga el exministro Piqué. Oye, el de siempre. ¿Tú lo vas a decir, Josep? El de siempre. Siempre. Exactamente ese país en el que tú estás pensando. Pero, evidentemente, la Unión Europea está en un momento de debilidad política. Pero ese se va a ir de Europa. No, pero es cierto que la Unión Europea está en un momento de debilidad política. Y ese momento de debilidad política lo puede superar fortaleciendo su mirada hacia América Latina. Porque América Latina es occidente. Será el extremo occidente, pero es el occidente. No hay una mayor comunión de intereses, de cultura, de lengua, paz, de religión, de valores, de derechos, de políticas, entre dos conjuntos regionales. Por tanto, la Unión Europea tiene que ser consciente de su debilidad. Y hay que ser también humilde y honesto y decir, si nosotros miramos desde la Unión Europea a América Latina, la posición de la Unión Europea se va a fortalecer. Se va a fortalecer si somos capaces de mirar de verdad con honestidad hacia América Latina. ¿Cuántos años pasarán hasta que se firme con Mercosur? Yo creo que ya muy poco. Hace muy poco, unos meses y medio, así, tiempo pasa. Tuvimos una magnífica reunión en Casa de América, la fundación que tengo el honor de presidir fue una de las triagileras, la vicepresidenta, y fuimos uno de los coorganizadores. Fue una reunión entre la comisaria de comercio, la comisaria europea de comercio y los cuatro cancilleres de los cuatro países de Mercosur. Y ahí surgió el compromiso explícito público de llegar a un acuerdo antes de finalizar el año. Bien, después viene la letra pequeña. También ha habido un principio de acuerdo, yo creo que muy positivo, para cerrar el acuerdo con Japón. Con Japón no llevamos 20 años, pero igual llevamos 10. O sea, las cosas fáciles no son. Pero yo en estos momentos soy optimista por la coyuntura concreta de los dos países clave dentro de Mercosur, por su dimensión y con todos los respetos desde luego a Paraguay y por supuesto a Uruguay, que son Brasil y Argentina. Y ahora Argentina está en una posición, en una coyuntura política distinta, que es propicia a avanzar en esa dirección y a completar el acuerdo. Y en Brasil hay una posición institucional y política muy compleja, con una presidencia muy débil, pero al mismo tiempo esa debilidad puede convertirse en su fortaleza porque puede ser capaz de hacer cosas que si optara la reelección probablemente no podría hacer. Yo creo que ahí soy bastante optimista porque además coincido con Trinidad en que para Europa es una oportunidad única a raíz del repliegue anglosajón al que estamos asistiendo. Los británicos se van de Europa, los norteamericanos con la nueva administración pues están yendo en la dirección contraria y no han permitido ratificar el TPP, no han permitido avanzar en las negociaciones del TTIP, quieren reformular el NAFTA, o sea, van en la dirección contraria, es una oportunidad para Europa. Pero yendo a los procesos de integración en América Latina y muy brevemente, de nuevo otra provocación, yo no conozco nada más Atlántico que la Alianza del Pacífico desde el punto de vista de los valores que defienden. Me parece mucho más Atlántico que Mercosur, por lo menos hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, porque creen en los principios del libre comercio, de la libre empresa, de la libre circulación de los capitales, de la libre circulación de las personas, cosas que constituyen los valores occidentales propios de lo que antes llamábamos el vínculo Atlántico. Por tanto, apoyar la Alianza del Pacífico a mí me parece absolutamente fundamental. Y apoyar el acuerdo con Mercosur, porque eso va también en la dirección de que Mercosur vaya aproximando sus propios valores internos a los de la Alianza del Pacífico y a los que defendemos desde Europa. Es verdad que puede cambiar luego la situación política, pero cuando ya se institucionalizó institucionalizado determinadas cosas es muy difícil la vuelta atrás. Termino con una frase que se le atribuye a François Mitterrand cuando llegó a la presidencia de la República. Decía aquello de «Nos avons trouvé déjà la maison très bien veblée». O sea que si tú te encuentras ya la casa bien amueblada es muy difícil que te decidas a poner muebles de teca o a cambiar las cortinas por estores, porque suele ser caro y además complicado. Enrique Iglesias quiere comentar una cosa pero yo a su comentario le pediría otro comentario sobre Venezuela porque estamos hablando de integración y de relaciones América-Latina-Europa pero el caso de Venezuela es un caso singular que está generando un disturbio global en las relaciones entre los países latinoamericanos y en donde se ve a Europa ausente de ese proceso o por lo menos sin la presión o la presencia que debería tener. No, yo quería hacer un comentario que decía Piqué ahora que es muy importante esto de la alianza del Pacífico y el Mercosur. Yo creo que está todo planteado para que esto funcione. Para nosotros es muy importante decir el Mercosur es también Pacífico ¿no? Porque somos Pacífico y Atlántico. Yo lo que creo es que lo que cambia el panorama ahora frente a los últimos años es por una parte los cambios en la política económica en el Brasil que están teniendo lugar dentro de la profunda crisis política hay un elemento que es esta apertura de Brasil a esquemas más abiertos de economía la apertura de la Argentina y vaya que son dos países importantes en todo este esquema ¿no? Es decir que por primera vez yo creo en muchos años con la excepción de Venezuela si te quiere hay una cierta empatía entre los sistemas económicos de la región para poder dar saltos ambiciosos en materia de integración yo creo siempre y cuando el sector privado juegue el papel yo creo que en este momento el sector privado tiene un papel fundamental en vitalizar esos acuerdos porque es lo que realmente permite vincular a los sistemas productivos la gran ventaja nosotros en materia de exportaciones producimos materias primas vender energéticos vender alimentos vender metales no es muy complicado el mundo los compra hay grandes mercados lo que nosotros necesitamos hoy en América Latina son cadenas de valor y las cadenas de valor entre nosotros por eso que fomentamos la integración pero entre nosotros y Europa si hay algo que pueden de alguna forma alimentar hoy los países europeos en una relación es en todo esquema del enfrentamiento de las cadenas de valor que es lo que precisamos para poder tener empleo de calidad en el mundo que viene entonces yo creo que ese es un poco el concepto que está yo creo que hay condiciones para ello para poder avanzar y es la empresa la que tiene una gran responsabilidad que están las condiciones que hay que dar para que la cosa funcione el caso de Venezuela tiene que resolver su tema político mientras tanto es muy difícil todo tipo de integración en este tipo de esquemas y yo creo que ahí Europa está jugando un cierto papel hay un papel mediador en este momento que lo ejerce el ex presidente del gobierno español ese tipo yo creo de ejercicios son más que nunca necesarios por último el Vaticano también está en Europa así que de alguna forma yo diría que mientras tanto el caso de Venezuela está un poco en este tipo de razonamiento fuera porque no está con una economía en condiciones de poder tomar estas opciones yo volvería a Venezuela luego hablamos de las empresas privadas y de los procesos de integración pero antes quisiera insistir en el tema de Venezuela porque la percepción que tenemos es primero que Europa no está ayudando a restablecer la democracia en Venezuela segundo las posiciones desde España son contradictorias hay un expresidente socialista del gobierno español que ha influido muchísimo en el proceso de tratar de devolver la democracia hay otro presidente cuyo gobierno estuvo Trinidad Jiménez que no coincide es decir ese mismo presidente ha hablado por cierto de algo que ahora se habla también en España de que no había presos políticos en Venezuela sino políticos presos desde que han empezado las negociaciones se ha triplicado el número de presos políticos en Venezuela y la sensación que existe es que debido a los intereses del petróleo o cualquier otro tipo de interés la presión de los países democráticos para devolver la democracia a Venezuela y especialmente los países europeos es muy muy débil vamos a ver quizás el hecho de que los tres que estamos aquí sentados hayamos ocupado responsabilidades ejecutivas en los gobiernos seamos conscientes de cuáles son las dificultades cuando te enfrentas a un proceso de esas características por lo tanto entiendo tu pregunta como periodista y entiendo tu reflexión como intelectual o la impotencia que puedes mostrar o la frustración perdón que puedes mostrar ante la falta de avances quien hemos ejercido responsabilidades de gobierno somos conscientes de las limitaciones de hasta qué punto podemos influir podemos presionar y podemos tener un cierto grado de éxito ¿por qué? porque se trata de un país en el cual ni siquiera Estados Unidos porque conocemos la historia respecto a otros países tiene la capacidad a través de sanciones a través de políticas a través de diálogo de influir en un proceso que pertenece solamente a dicho país que nos gustaría que avanzaran de otra manera pues sí claro que sí pero tenemos capacidad disuasoria coercitiva para cambiar el rumbo de la manera en que tú lo estás planteando en el sentido de exigir una responsabilidad a la Unión Europea pues difícilmente no ¿qué se plantea? se plantean negociaciones se plantean diálogos que tienen que ser necesariamente aceptados por todas las partes por todos los actores que significa el gobierno y que significa la oposición y en ese proceso en el cual está el presidente Rodríguez Zapatero porque él es el que ha sido designado y acordado que sea el mediador y realmente creo que está haciendo una labor difícil ingrata muy compleja y que ya desde el principio se sabía que iba a tener mucha dificultad pero creo que hay que dejar que sigan trabajando mientras que sea aceptado por todos los actores hemos hecho un paréntesis de Venezuela para añadir el papel que está jugando en este momento de integración en la integración el papel que están jugando el sector privado ha sido lo que está impulsando en este momento más la integración y yo lo estoy viendo sobre todo en la Alianza del Pacífico donde el sector privado y las patronales están jugando un papel decisivo y quiero poner sobre la mesa un ámbito donde es especialmente interesante ese esfuerzo de integración que es la revolución que queda por hacer el Yousef que nosotros estamos trabajando muchísimo que es la revolución en el ámbito digital esa va a ser la clave la clave de la integración está en la revolución económica digital porque el mundo económico será digital o no será y en eso las empresas junto a una complicidad con los gobiernos tendrán que asumir un papel muy importante y eso es lo que va a dinamizar la integración es lo que va a dinamizar la inserción de América Latina en el escenario global y donde se pueden formular espacios de encuentro con la Unión Europea que ya está realizando ese esfuerzo con la agenda digital europea y también América Latina lo está haciendo tiene magnífica infraestructuras digitales esa es la buena noticia y lo que tiene que hacer es iniciar todo ese proceso de transformación y de cambio que algunos gobiernos lo tienen muy avanzado y que algunas empresas también lo tienen muy avanzado y aquí ya sí que hablo de telefónica es que hemos invertido 130 mil millones de euros en los últimos 27 años en América Latina 130 mil millones de euros y hemos hecho un despliegue de infraestructuras digitales que hace que América Latina hoy pueda competir con cualquier país europeo cualquier país desarrollado y eso es lo que tenemos que poner en valor y avanzar que creo que hay una grandísima oportunidad para lograrlo Hablamos de Venezuela De las dos cosas Voy a empezar por lo último porque me parece además de un debate más gratificante me parece absolutamente vital globalización y digitalización son dos caras de la misma moneda y hay que verlo desde esa perspectiva y además ambas cosas comportan algo que Moisés ha materializado muy bien en un libro relativamente reciente sobre el fin del poder que es la transformación de los poderes tradicionales tanto desde el punto de vista político como económico como empresarial o como cultural y esa es una auténtica revolución estamos ante no una era de cambios porque todas las eras no son sino ante un auténtico cambio de era y ante un paradigma completamente distinto y si no nos aproximamos a esos fenómenos de integración desde esa doble perspectiva yo creo que el diagnóstico va a ser incorrecto y por lo tanto el tratamiento también yendo a Venezuela porque entiendo que nos queda ya poco tiempo y yo no creo que le sorprenda a nadie que el régimen venezolano me produce una enorme repugnancia política y moral y que deseo para el pueblo venezolano que se libren de ese régimen lo antes posible pero dicho esto hay que hacer las cosas intentando minimizar los daños y los costes de todo este proceso pensando fundamentalmente en los ciudadanos venezolanos que requieren de toda nuestra solidaridad y de todo nuestro apoyo y ahí las posibilidades de la comunidad internacional y evidentemente pueden ser criticables por la falta de una cierta proacción pues son las que siempre tiene la comunidad internacional ante ese tipo de fenómenos que suele ser una combinación del palo y de la zanahoria y evidentemente se podían establecer sanciones más duras pero que afecten fundamentalmente a la clase dirigente porque la única salida de toda esta situación es un cambio de régimen que sea lo más pacífico posible y para que ese cambio de régimen lo más pacífico posible se pueda producir pues a lo mejor que le vamos a hacer la vida es muy dura hay que buscar vías de escape para las personas que hoy están al frente de ese país y mientras tanto agotar todas las vías y todas las posibilidades y yo soy no escéptico sino como dicen ahora los pedantes lo siguiente respecto a las posibilidades de mediación que se están llevando a cabo pero creo que debemos respetarlas y por lo tanto pensar que a partir de ahí sí que podemos encontrar alguna luz combinándolo con el absoluto rechazo de la comunidad internacional a las características del régimen venezolano pero en estos momentos una eventual una eventual acción de la comunidad internacional para derrocar al régimen venezolano no sé qué consecuencias tendría y por lo tanto yo me lo pensaría dos o tres veces antes de ir en esa dirección radical estamos hablando de un régimen que no solo es autoritario que no solo es represor sino que además es profundamente corrupto y que por lo tanto está pensando no en los intereses de su país sino pensando en sus intereses como dirigentes del mismo y teniendo en cuenta esas circunstancias así deberíamos de tratar el problema que quede claro que yo no he propuesto ninguna acción coercitiva ni aquí el único que ha propuesto acciones de ese género es el presidente Trump pero vamos a terminar les voy a dar por fin la palabra pero sí quisiera en ese turno final de la palabra que me contestaran cada uno de ustedes a una pregunta muy sencilla si es posible y si es deseable establecer una mediación política una negociación en el caso de Venezuela podríamos hablar de otros casos aquí etcétera sin la condición previa de que la oposición no esté en la cárcel porque si uno está negociando y hay uno con una pistola encima de la mesa y el otro está desarmado pues la negociación es un poco desigual a mí me parece muy aceptable esta afirmación crear las condiciones de confianza que permitan que todo el mundo crea en lo que tenga en la mesa yo quisiera me permitir decir una cosa final con respecto a un tema que se planteó que me gustaría dejar una nota cuando se habló de la oposición de América Latina en la negociación internacional yo creo que de alguna forma los conflictos del mundo ayer lo hablamos con Rebeca Grispan y algún secretario general dijo que el mundo del futuro iba a estar dividido entre razas religiones y nacionalidades eso me pareció que puso el tema en que el futuro van a haber mucho más enfrentamientos civilizatorios que de esos tres ¿por qué? porque es lo que está realmente generando tensiones vienen de esas fuentes que están arriba de la mesa yo creo que América Latina tiene algunos activos que frente a tantos amigas iberoamericanos y amigos iberoamericanos me parece que vale la pena destacar en esas tres dimensiones nosotros en materia religiosa pertenemos a una común tradición judío-cristiana no hay problemas en América Latina en términos generales no hay ese tema tan dulce en el mundo en materia de razas yo diría tenemos 10% de razas indígenas 30 que son de raza negra y 60 de raza blanca no hay conflictos raciales hay postergaciones de sectores los sectores indígenas tienen alguna postergación importante en algunos sectores hay un gran mestizaje pero hay una cosa muy importante en todo caso que en este momento nosotros prácticamente pongo siempre el ejemplo de Bolivia cuando hablamos en este mundo que está conmucionado vean ustedes Bolivia un país que pasó 300 años bajo el dominio colonial 200 años bajo el dominio criollo y hoy es un país que está con un dominio indígena y eso se hizo sin que sea un muerto comparemos eso mismo con Sudáfrica para señalar casos y en problemas de nacionalidades en América Latina la segunda ciudad del Uruguay es Buenos Aires y la tercera si tuvieran todos juntitos los uruguayos de Brasil sería Brasil ni le digo nunca era un se ha pedido pasaporte para ir de un lado a otro en América Latina digo estas cosas para valorar un poco este continente en esos aspectos que están hoy conmocionando al mundo que de alguna manera en esta región lo hemos estado más o menos sorteando bastante bien eso me hace mirar con optimismo para que América Latina pueda tener en ese mundo de choques civilizatorios un ejemplo interesante de convivencia pacífica si yo coincido con la afirmación que hace Enrique Iglesias la verdad es que es maestro para todos los que hemos amado y trabajado con América Latina la fortaleza de la integración va a depender mucho de lo que hagamos a partir de ahora porque los elementos y los mimbres de integración son aún mucho más fuertes que los que tenemos en el seno de la Unión Europea empezando por las lenguas y eso es un elemento de una riqueza extraordinaria y América Latina y enlazo con la pregunta que nos hacía Juan Luis ha ido fortaleciendo sus sistemas democráticos mucho más de lo que a veces somos conscientes mucho más en estos últimos 25 años y la fortaleza de alguna democracia es tal que incluso situaciones que hoy día la vemos extraordinariamente complicadas también se van a superar porque ya tiene esa fortaleza democrática como región y antes decía presión internacional más presión internacional y sobre todo más presión por parte de Estados Unidos que ha vivido Cuba en los últimos 60 años creo que no la ha tenido ningún otro país y que ha pasado finalmente que ha habido negociación digo salvando las distancias y las diferencias pero quiero decir que en el escenario global hoy día la propia América Latina se pronunció sobre cómo se podría conducir el proceso en Venezuela y creo que es importante que nos fijemos en la fortaleza de la democracia y la capacidad que tienen esas nuevas democracias para después poder ayudar a la región a que asuman determinados comportamientos como nos quedan 30 segundos voy a limitarme a contestar a la pregunta los anglosajones suelen decir cuando hablan de política exterior que foreign policy is not nice y los procesos de transición desde un estado autoritario a un sistema de sociedad abierta de democracia pues tampoco son nice la historia nos dice que muchas veces hay que negociar en determinadas condiciones que no son las más deseables pero evidentemente la transición en Sudáfrica y el fin del apartheid no se hubiera podido producir si no se hubiera negociado con un señor que estaba en la cárcel que era Nelson Mandela y pongo dos ejemplos de nuestro país la ley de amnistía se hace después de un proceso de negociación previo y en una época en la que en mi pequeño país que todos ustedes saben cuál es en Cataluña imperaba todavía el sentido común se restableció las instituciones provisionalmente de autogobierno negociando con un señor que llevaba 40 años en el exilio bueno eso es lo más deseable no pero probablemente a veces hay que hacer cosas pensando en un bien superior y tragarse determinados sapos si se me permite la expresión bien gracias a todos no vamos a abrir un debate sobre la transición española que fue un proceso interno y sin presiones ni mediadores internacionales y por lo tanto creo que no es comparable pero y además nos meteríamos en otros jardines muchas gracias a los tres muchas gracias a ustedes y espero que por lo menos hayamos aprendido muy bien me voy me tengo que ir